Hay una crisis del matrimonio ahora. Sí, lamentablemente. Un estornudo ya se quiere divorciar. Yo creo que otra vez, perdón que sea como un catarro, pero es el proyecto de vida. Se casan y ninguno de los dos tiene un proyecto de vida. Claro. Porque el día que van a tener un proyecto de vida cada uno, entonces van a... Cada uno tiene sus propios sueños y ambiciones. Tiene que seguir. Nadie tiene que rendirse ante el sueño del otro. Pero tienen que crear un nuevo proyecto matrimonial. No familiar, matrimonial. Después enseñan a los hijos y ya los hijos se les enseña y recién el proyecto de vida familiar. Pero no hay eso. A veces no hay cultura. Mira, dice la sociología. La primera institución que cobija a todo ser humano es la familia. Entonces, toda institución seria tiene visión, misión, principios, valores, una filosofía, mecanismos de evaluación, autoevaluación, por escrito. Pregunto yo, en su familia, tienen por escrito visión, misión, principios, valores, filosofía. No tenemos. En este simple ejercicio, ¿cuántos litros hay que tomar de agua al día? De memoria, dos litros. Depende del peso. Pero tomamos, no. Soda no entra. Gaseosa no entra. Café, no. Agua necesitamos. Pero la gente descuida eso. ¿Qué comemos? Lo que se nos antojó. O lo que se le ocurrió cocinar a la señora. O en la pensión. Pero no tenemos un menú. Y le metemos cualquier cosa, ¿no? En nuestro cuerpo. Por eso nos enfermamos. Entonces, hasta en eso nos ha ayudado un poquito. Este tiempo, ¿no? Este golpe. Porque ya hay. Y tengo una anécdota feroz. Había una época allá en Santa Cruz donde el pico estaba muy elevado. Yo iba semanalmente a hacer compras. Me iba a las cuatro de la mañana. Para no tener que estarme topando con la gente. Y pues los mercaderes abren temprano también. Entonces. Y para tener lugar en el estacionamiento también. Claro. Yo iba a hacer las compras. Entonces. Mi esposa me dice un día. Ponte todo. Guantes. Mascarilla. Gafas. Es hule, ¿no? El nylon, como se dice aquí. Y hasta en los zapatos, ¿no? Ponerse. Ponete porque está grave. Está terrible. No. Ya tampoco. Exagerar. Pero justo estaba chilchando, como dicen allá. Acá se dice lloviznando. Cuatro de la mañana, frío. Bien abrigado. Me puse el hule, el ponchillo. Guantes. Me puse la mascarilla. Unas gafas. Todo cerrado. Y los zapatos también, ¿no? Y voy así. Como un robot. Y la vergüenza para mí. Varias señoras me enteras. Venga, mamita, que va a querer. Me sentí ultrajado. Venga, mamita. Bueno, por lo menos debo tener una buena línea. Pero, sí, llevábamos las cosas a la casa y teníamos que cocinar. Entonces nos turnábamos. El día cocinaba, yo cocinaba para no... Y había como una competencia. ¿Quién la hace más rico, no? El almuerzo, ¿no? Y sí, y entramos en eso. A empezar a comer sano. Porque la dieta, especialmente en las noches, ¿no? En las noches era terrible porque era hamburguesa, pollo. Claro. Pizza. Este, sí, el pancho, ¿no? Sí, sí. Pero no, ya cocinando en casa, a comer un poco más sano inclusive, ¿no? Con todos los cuidados. ¿Qué? Me quedo con eso. Misión, visión, filosofía, valores. Como toda empresa debería tener. Un matrimonio. Sí. Soy Freddy Valle y muchísimas gracias por ver nuestro contenido del QD Show y todo lo que Bolivia Joven tiene para ti. Puedes seguir viendo los videos que se reproducen acá a continuación o entrar a estas listas que están extraordinarias para ti. Tienes de todo. Pero lo que sí no puedes olvidarte es suscribirte a nuestro canal de YouTube Bolivia Joven. Suscríbete acá y activa la campanita porque así vas a tener las notificaciones de todo lo que salimos y de todo lo que hacemos. Sí, suscríbete y los envíos no te los puedes perder porque hay muchas sorpresas. Soy Freddy. ¡Chau! 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 ¡Chau!